¡A la pasión! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Preciosos dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Cómo sufrí yo ayer! ¡Pero bueno! ¿Qué significó para ti? En verdad, este protagónico que la verdad quedaste... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te puedo decir? Estoy sumamente agradecida y orgullosa de ser parte de este gran proyecto y de decir que me llevo grandes amigos, tuve un personaje increíble y todo gracias a Roberto que confió en mi, que formó un equipo con tanto talento, con tanto amor y bueno ahí están los resultados y muy feliz, muy contenta. ¡Qué bueno! ¡Muy merecido! ¡Muy merecido! De verdad una gran pareja. Erick, nosotros veníamos viendo, ¿no? de distintas historias, de novelas y hablábamos de ese crecimiento que ha sido evidente como actor. Incluso lo comentábamos cuando hiciste Porque el amor manda, aún siendo comedia. Entonces vienes de comedia, ligera, un villano encantador y de pronto llega Marcelo. Sí. ¿Qué significó Marcelo para ti? Fue de verdad muy emocionante, como comentas, el cambio que tenía de un proyecto a otro. Es lo emocionante de ser actor, de que me presenten en el libreto algo, un reto para mí, trabajar con estos actores, el director, con todos. Era como muchas ganas de hacer ese cambio y de transformarme y realmente clavarme en lo que es el trabajo de personaje que requería mucho Marcelo. Como empezó desde el día uno la historia que el hermano se suicida y de ahí a partir de ahí empieza una serie de cosas que va a Puebla y conoce a los malos, a los buenos. Entonces como que se va empapando de un mundo increíble y lo disfruté, lo gocé. De verdad que fue un proyecto que me deja mucho y que realmente estoy orgulloso de que la gente vea. Pero es que además fue una novela que no puedas perdértela un día. Porque un día pasaba tantas cosas, y de repente, ¡ay, ya se murió! ¡Qué fuerte! Y dije, ojalá y no los maten para que vayan mañana al programa. Porque va uno a nosotros. ¡Una a una! Oye, nada, fíjate, esta novela no es el clásico melodrama de novelero que hemos visto. Yo creo que realmente es un gran thriller con personajes villanos muy bien enfocados. Pero te tocó a ti ser ahí sí que la víctima de todo lo que pasaba a tu alrededor. ¿Cómo le hiciste tú para afrontar este personaje de esta forma? ¿Sabes que fue, la verdad, muy fácil? O sea, digo, por supuesto que fue un gran reto. Pero vaya, o sea, teniendo a dos maravillosos directores, a grandes actores a los que admiro, a chavos de mi generación que también tenían como las mismas ganas, ¿no? De hacerlo todo bien. Y la gran protagonista, que es la historia, que es un texto de Gautemoc Blanco magistralmente escrito. Claro. Entonces, cuando tienes todos esos elementos, se te facilita muchísimo. Entonces, ya lo único que te queda es hacer tu chama, que es actuar, divertirte. Y la verdad es que siempre como con mucha incertidumbre, porque tuvimos una semana realmente para preparar el personaje. Y nada, y le entré con toda la seguridad de que tenía que salir bien, porque había mucho talento. Y bueno, y te digo, y este gran director, Francisco Franco, que gracias a él, yo creo que todos construimos personajes tan complejos y bien justificados. Y había mucho de ti en el personaje también, me imagino. Pues sí, claro, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar reflejarte de pronto y, claro, usar tu alma, ¿no? O sea, al final parte de ti. Así es. Pues bien, bueno, pero vamos a recordar un poco más de este gran éxito. Vamos, por favor. Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo. Y su inmunidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar. Pero no he encontrado la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante. Y cada vez te admiro más como mujer. No, a ti lo estuvieron siempre, a ti lo estuvieron siempre, frente al televisor. Pero, a ver Erick. A ver, cuéntame. ¿Tú crees que realmente el odio pueda transformarse en un intenso, apasionado amor? ¿Cómo fue el caso entre la relación Marcelo y Lucía? Yo creo que uno va descubriendo cosas. Sí, Marcelo, en el caso de Marcelo tenía la cabeza llena, ese era como su objetivo principal. Y no sabía por dónde empezar, no sabía quién era el culpable. Y esas eran como las piezas que tenía que ir uniendo, el arete, las flores que mandó un día para ver qué cara pone una y cómo responde la otra. Y se encuentra en Esmeralda alguien, en Lucía, alguien que le llena y le transmite algo que dice esta. Esta no puede ser, por más que crea, esta no me da de que ella le haya hecho daño a nadie. Tiene un alma buena y ahí es donde cae. Yo creo que cualquier persona cuando se encuentra con alguien y siente ese algo que no sabes qué es, pero algo que es una buena persona. Desde el principio sabes, este cuate es un buen típico. ¿Qué es el cosito que no tiene? No, que sabes, este no pude haber hecho esa maldad. Y así pasó con Lucía y empieza una historia que tampoco es la típica. Siempre hubo un momento que hasta yo me metí con su tía que era como muy fuerte para una novela. Es decir, ¿en qué momento me van a odiar? Es decir, me voy a... Qué falta de respeto. Oye, Lucía, sí, una muchacha muy buena, pero sufrió muchísimo. Pero aparte de eso, de que sufrió, pues le echó todas las ganas y el carácter era fuerte. Sí, sí, no, yo creo que eso fue lo que más agradecí. Sí, la gente me dice, ya, ¿cuándo vas a parar de sufrir y de llorar? Pero también tenía su carácter y también se aventaba sus cachetadas y sus golpes y sus gritos y también lo dejaba plantado. Y era un personaje que iba hasta las últimas consecuencias y que también tenía un poco de la locura de las gagiolas. O sea, lo traía en las años. Sí, pero... Pero nada, fue súper divertido. Muy, muy, muy divertido que haya tenido como todos esos matices. Y acabó poniendo en su lugar a quien tuvo que poner en su lugar. O sea, el empujón de la tía de... ¡Anda, déjale, déjale, déjale! Nunca fue la buena tonta, ¿no? Exacto. Era noble. Claro. Sí, pensaba bien en los demás, pero obviamente... Con carácter. Claro, con carácter. Creo que así fueron todos los personajes. Sí, el personaje de Nora es increíble como una... Alguien con una crisis así puede llegar a sufrir tanto y a acabar mal, ¿no? Se veía una chava con muchos problemas, una mamá así. Era como reales, muy reales todos los personajes. Bueno, pero también incluso Rebeca, ¿no? Que tenía también su gran amor por su hija. O sea, como que todo estaba súper bien justificado. No se veía ni a ella, se quería, qué cosa. No, yo creo que todos tenían como muchas obsesiones. Y obviamente, pues, estuvieron pegados al aire con todas estas jornadas de trabajo. Sabemos todos que eres un papá encantador, que estás pegado a tu esposa, a tus hijos. Haces teatro, vas a hacer una película. Así es, un jueves. Jueves, es Amor de mis amores. Amor de mis amores. ¿En qué momento? Y yo, bueno, me proyecto un poquito. ¿En qué momento? Llegas a la casa y te pones las pantallas. Ahorita ya está penero. Ya pensé que no llegaba, yo fui a llevar a mi hija a la escuela y encuentro los momentos para hacerlo. No, creo que siempre hay momentos. Ahora que empiezo teatro, el tres semanas a lo mejor ya estaré un poquito más tranquilo. Siempre hay como que organizar. Y la juventud, mi hermano. Eres joven, eres joven. Espérate tantito. Aprovechalo, papá. A ver cuánto me dura. Ayer tenemos más escenas, porque de verdad hay muchas por recordar. Hay más escenas del color de la pasión. Ayer tenemos más escenas. Si hablaste con papá antes de que muriera. ¡Mandaré al infierno, maldita! Te lo advertí. Te dije que dejaras en paz a mi hija. ¡Sale, mujer! ¡Sólteme! ¡Va, vete por lo que me viste! ¡Sólteme! ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, muy bien, muy bien! Es que me quedé así bien. Oye, este... Bueno, se suman, obviamente, conocidísimos y muy queridos a esta entrevista, nuestra queridísima Claudia Ramírez y René Stigler. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido aquí a Rebeca, por favor! ¡Qué buena gente, te lo juro que sí! ¡Eres de buena actriz, es lo que pasa! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, dame esas maldades, esas villanías! ¡No, no, no! La verdad, esto... Bueno, todavía... Ya después de muerta, no me dejabas dormir anoche del susto. ¡Qué buena cara, ¿verdad? ¡Me salió como de choque! ¡Qué cómica! ¡Me salió de conjuro, una cosa así! ¡El conjuro! ¡A las tijas! ¡No! A ver, dale con que era mala y maldad. ¡Yo no hice nada! ¿Qué era? Bueno, Rebeca no hizo nada. ¿Qué era, Rebeca? Es una pobre mujer que sufría. ¿Víctima? Una víctima de las circunstancias. ¡Que no la quería! Ahora yo soy culpable. Pues sí, siempre somos los culpables, mi hermano. No la quería, entonces yo tenía que buscar el amor de otros hombres, quitar de camino a los estorbos, a la otra que se volvió en Blancanieves y no podía permitirlo, al guapo, pues tenía que intentarlo. ¡La lucharon! ¡No, no, no! ¡La lucharon! ¡La lucharon! ¡La lucharon! ¡La lucharon! ¡Sí, pero no era mala! ¡Está súper linda! ¡No es que nadie la entendía! ¡Tuviste maravillosa, eh! ¡Tuviste maravillosa, de verdad! ¡Grancha! ¡Qué delicia verte de vuelta, Claudia, en verdad que sí! Muchísimas gracias y la verdad, súper agradecida de haber regresado con este proyecto a Televisa después de 16 años. Creo que fue un proyecto maravilloso. Agradezco muchísimo a Roberto y a Silvia por haberme llamado, a Francisco, que me recibió con los brazos abiertos. Y bueno, hablar del equipo sobra. Creo que hicimos un equipo maravilloso. La historia estaba escrita perfectamente bien. Y yo creo que se notaba que nos llevábamos muy bien, porque yo creo que solamente puedes conseguir esto. Yo creo que no, porque se mataban todos. Por eso se estaba confiando que le das buenas cachetas a la gente, ¿no? Es por cariño, ¿no? Entonces, pues, muy contenta. La verdad, creo que fue un muy buen producto y nos fue muy bien en la gente. ¿No? Sí, muy bien. Y a ver, René, ¿no crees que a Alonso le faltó carácter para imponerse ante Rebeca y defender a su hija, Lucío? No, es que Alonso vivía en una burbuja. Alonso pensaba que tenía la mejor mujer, que la había apoyado después de la muerte de su hermana. Y dije, bueno, aparte ya me ahorré, ¿no? Continué, me quedé con alguien de la familia. Claro, ya. Estaba un jovencito. Sí, sí. Estaba un jovencito con el jovencito. Sí, y acababa de nacer Lucía y entonces Rebeca siempre fue un apoyo. Yo nunca vi la parte mala de Rebeca, vivía engañado. Vivía en una burbuja, vivía con mi trabajo. Nunca me imaginé que Nora... Bueno, me morí sin saber que Nora no era mi hija, ¿no? También. Entonces, creo que Alonso era una persona que vivía en su mundo, que no se daba cuenta de lo que pasaba y que lo que hacía es brindarle cariño a sus hijas y a la gente que tenía alrededor. Menos a mí. Sigan los reclamos. Te digo que siguen los maldades. Después de muerto, a ver. Después de muerto te siguen reclamando. Ojo. Ojo. Ojo, ojo. Oye, Clau. Sí, bueno, tú dices que fue una villana, obviamente, que tuvo ahí sus motivos para reaccionar así. Sí, estaba cuquita. O sea, la verdad sí traía algo, como que le faltaba algo. No, claro, hay cosas injustificables, definitivamente. La manipulación sobre su hija. Sí. Por sí, sí era una chava que tenía como muchos problemas, ¿no? Ahí químico, seguramente, en su cabecita. Sí, le faltaba ahí una dosis. Sí, totalmente caprichosa, consentida. Cuando había unas carencias afectivas, ella sentía que tenía la misma Rebeca, le pasó todo esto, ¿no? Recutió como patrones de conducta. Y había cosas absolutamente injustificables que hizo, pero bueno, ella pensaba que estaba bien. ¿Te gustó el final de tu personaje? Sí, la verdad, muy, muy. Qué padre. No, además sí creo que cualquier persona que haga lo que hizo Rebeca se mereciera la cárcel o cualquier castigo, pero ante la muerte de un hijo... Eso no, no, no es... Ya, o sea, ¿qué más hacía? No es que se lo mereciera o no, es que seas bueno o malo, pues no hay más. O sea, o lo superas, de alguna manera muy dolorosa, seguramente, o haces lo que dice esta mujer, que aparte ya estaba acorralada, ¿no? Acorralada por una serie de circunstancias. Y aparte se le muere la hija odiándola, pues bueno, ya. Y de la misma manera que... De la hermana, ¿no? Ella mató a la hermana. Se acaba de enterar, aparte de todo el numerito, ¿no? Oye, René, ¿y te gustó que mataran a tu personaje o tuviera usted que llegara hasta el final para generar la maldad que tuviera? No, no, me gustó, me gustó. Desde un principio cuando Roberto... Prefirió morir. Roberto y Silvia me invitaron a este proyecto, me dijeron, me dijeron lo que pasaba. Y se me hizo muy interesante porque al leer la historia, eso es lo que encontré divertido, lo que encontré interesante porque pasan cosas que no te imaginas. Se muere gente el martes o el miércoles o el jueves, no son finales de capítulo. Todos los días a veces son finales de capítulo. Entonces esas cosas destantean al público y creo que eso es lo que le gustó tanto al público. Se molestaron muchos, me decían, no, ¿por qué te mueres? Y algunos no creían que me había muerto, pensaban que iba a volver o que alguna cosa iba a pasar, pero no. Y eso es lo interesante de esta historia. Murieron muchos personajes, ¿no? Como el de Pati, yo voy a decir, Espíndola, Marcia... Pero justificados. Sí, justificados. O sea, no nomás era... Y creo que eso le dio otra dinámica también. Ahorita me muere con la casa de la mansión del terror, ya podemos ir. Eso es que es padre, ¿no? El mensaje al final de la historia de que quienes deciden quitarse la vida, pues no van a tener un descanso, ¿no? Estaba interesantísimo el momento. ¿A ver quién la compra? ¿A ver quién? ¿Que hagan un restaurante? Era la imagen de la escuelita y ahí iban los niños, es lo que terminó. Yo hubiera puesto alquilo, balcón para suicidarse. Oye, mi claro, ahora que regresas con este éxito, y bueno, a los que tenemos el gusto del conocimiento, desde hace mucho regreso, con este éxito, ¿qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer? Trabajar mucho ya, para que no lo saben, soy actriz desempleada. A ver qué decían. Hago buenas, malas. Hago buenas, malas. Enfermeras, locas. Ya no tan jóvenes, porque no se puede. No. Nosotros somos... A ver, ojalá se vean cosas. Estás hermosa. Qué bueno. Bienvenido otra vez. Gracias. Muy bien. Y para ti, Viquelio, ¿ya me vas a crear los favores o no? Ya, ya, ya. ¿Qué viene para ti? No, voy a hacer una actuación especial con Mapat. En la sombra del pasado, así que empiezo a grabar este miércoles. Gracias a Dios. Muy cortita, pero muy linda. Esas son las buenas, mi hermano. Trabajas poco, cobras mucho. Tú cobras toda la novela. Hubiera hablado antes contigo. Con este especial del color de la pasión, vamos a recibir a una actriz que, mira, cuando empezó la novela, comentamos de muchos actores y actrices que dijimos, mira, caras nuevas que sorprenden. Pero cuando apareció Nora, con sus caprichos, con sus maldades, todo el mundo dijo, ¿quién está detrás de Nora? Pues nada más y nada menos que Jimena Romo. Bienvenida, Jimena. Ya, ya. No puedo creer que una mujer tan bonita, tan linda, tan risueña, tan dulce, esconda un personaje tan frío, tan fuerte como Nora. A ver, platicamos de Nora. ¿Sí? ¿Cómo ves tú a Nora? ¿Cómo la justificas? ¿De dónde crees que sacó tanta maldad? ¿De su mamá? Me decía, tal palo, tal astilla, ¿no? Sí. Nora es un personaje atormentado, es un personaje muy volátil y está un poco bajo la sombra de su hermana. Entonces, siempre va a estar luchando por ser mejor que su hermana, por ser igual de guapa, igual de buena, igual de... De cariñosa, querida. De cariñosa, querida. Lo que está buscando es amor. Compitiendo con el papá para que la quiera más a ella que a la otra. Ay, el papá. Sí. Oye, Jimena, ¿qué significa para ti debutar en novelas con ese personaje tan fuerte que es el de Nora, sabiendo que tú eres una persona básicamente que has hecho mucho cine, ¿no? ¿Qué significa? Es muy importante. Me gusta mucho que se me haya dado la oportunidad con un personaje como este, porque fue maravilloso actoralmente y como frente al público. Y me gusta que haya podido establecerme en todas las áreas de la actuación. En realidad, así me gustaría mi carrera, que fuera en el cine, en el teatro, en la televisión, en todos lados y en proyectos tan increíbles. ¿Ya me has hecho tu novela? No, es la primera vez. Fue su devotee con tanta fuerza y con ese personaje. El personaje, perdón. Ahora, ¿hay algo de Jimena que tenga Nora o viceversa? Híjole. Tengo miedo de la respuesta. Yo también estoy así como... Estoy hasta acá. Por eso voy hasta acá. No, creo que no. No, no. Son radicalmente distinto. Eso todavía habla mucho mejor de tu capacidad actoral. Muchas gracias. Ahora, hablemos de si te sientes tú contenta, sientes que fue justificado el final de Nora. ¿Te hubiera gustado que fuera de otra forma? No. No. Se merecía lo que le pasó. Ay, es que es un personaje tan triste que siento que ese final fue dramáticamente hermoso. Exacto. Y siento que fue como terminar el personaje en su mejor momento. Claro, claro. Y sabiendo de que a fin de cuentas no era mala por ser mala, sino que realmente había muchas cosas que la justificaban. Exactamente. Y la justificaban rápidamente. ¿Qué sigue para ti? Ahora me voy un año a estudiar actuación a Londres. Ah, perfecto. Sí. Bueno, pues te deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Te va a ir siempre muy bien, porque aparte de que estás hermosa, eres una gran actriz. Muchas gracias. Y disfrutamos mucho tu trabajo en el color de la pasión. Gracias.